Nos acompaña Gabriel Torres en ausencia de nuestra meteoróloga Milmar Ramírez. Y qué calor, yo creo que esa historia no cambia, Gabriel, cuéntanos. Calor no, calorón, lo que se está registrando en estos momentos. Y bueno, usted que está en casa o al aire libre, sí estuvo sintiendo ese calor aquí en el Metroplex, aunque déjeme le comento que todavía no llegamos a los 100 grados. Vamos a ver las temperaturas actuales. En este momento ahí tenemos la imagen de la ciudad de Fort Worth. Estamos registrando 98 grados con esos vientos que están corriendo desde el sur, como puede ver, a 9 millas por hora. El cielo está despejado, aunque también ese sol está presente a lo largo de todo el Metroplex. Tenemos temperaturas bastante cálidas. Puede ver que Micham está registrando 101, Alliance 99, Maquinico 97, Greenville 99. De igual manera, así también Canton. ¿Qué sucede en el panorama amplio? Como puede ver, sistema de baja presión está dominando hacia las cuatro esquinas, de igual manera al norte. Aquí tenemos alta presión dominando hacia lo que es todo el Metroplex. Se avecina un sistema de baja presión que estará causando cambios. ¿Para cuándo y a qué hora? Esa respuesta más adelante. Y en el tiempo hemos estado registrando altas temperaturas aquí en el Metroplex, pero todo cambiará la semana que viene. Los detalles más adelante. Es una buena idea, Gabrielito, para que no gases tanto, ¿eh? Lo dividas entre los amigos y me llamas. Así es, agarrarme un poco. Hay que hacerlo, Nancy. Pero bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este momento ya entramos a las temperaturas. Como puede ver, el calor no solamente se sintió aquí en el Metroplex. Puede ver que Phoenix, mire eso, en los tres dígitos, 106 grados. Ya hacia lo que es el norte, Salt Lake City con 89, Denver 91, Albuquerque de igual manera. Mientras tanto, ya hacia lo que es del otro lado, Chicago 86, San Luis en los 91 y nosotros 98 grados. Ese índice de calor, ¿cómo se siente en realidad afuera? Bueno, estamos a 101 grados en Fort Worth, mientras que Dallas en los 99, Rockwell 97. Pero vea eso, note que hacia lo que es el este, Emory en los 109, Greenville 100 grados, Sulfur Springs de igual manera. Entonces, demasiado calor lo que se siente en estos momentos. Y hacia lo que es el este, Mineral Wall 101, Graham 102, Stephenville 97. Esas temperaturas definitivamente muy calientes. Ahora, ¿qué tenemos en nuestros titulares del tiempo? Sistema de alta presión estará dominando hoy y el día de mañana. Las altas temperaturas con ello, tiempo estará bastante caliente. Y ese modelo de temperaturas observe ya mañana, como puede ver, desde muy temprano a las 9, ya que estamos preparando esa carne, esa bicicleta para salir con nuestros niños a la escuela, bueno, también hacia el parque a correr. Tenemos 98 grados en Waxahachie, 98 grados Dallas Love, Rockwell 99. Y bueno, también vea eso, Micham en esos 96. Definitivamente esas temperaturas continuarán en aumento. Tenemos nuestro modelo de precipitación que sugiere que estaremos teniendo ese sistema de alta presión dominando, como puede ver a las 4 de la tarde, nubosidad y lluvia hacia lo que es Mineola, así como también porciones de Athens. Pero eso definitivamente estará cambiando, ya que estaremos teniendo un sistema de baja presión, como puede ver que estará llegando y estará entrando a Fort Worth y estará ocasionando lluvia. Y con ello también la nubosidad y eso, para ser exacto, va a ser el jueves y el viernes. Para esta tarde estaremos registrando 98 grados a las 6, a las 7.97 y vea eso, ya en el rango de los noventas. Y como podemos ver, estará caliente hasta el miércoles, pero vea esos cambios. Jueves, viernes y sábado con la posibilidad de lluvia a un 20% que inicia el jueves por la noche y así se espera que se quede hasta el sábado. Es todo lo que tengo en el reporte del Tiempo. Ahora continuamos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!